Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a esta tradición de fin de año, tradición de Navidad, como lo son las Alboradas Colombianas, que realizamos con mucho cariño para todos ustedes, donde nos vamos a deleitar con un recorrido por diferentes establecimientos de comercio, dándoles a conocer a ustedes no solamente la garra, el empuje del colombiano aquí en el exterior, sino también la calidez y lo que es lo mejor, su carta, la gastronomía y el oficio importante que ofrecen en este país. Todo como un servicio especial para cada uno de nosotros a través de esta Alborada Colombiana. Acompáñenme en este recorrido. Bienvenidos. Bueno, e iniciamos este recorrido de la Alborada Colombiana para mostrarles a ustedes todo lo que hay en torno a la comida de nuestra querida patria colombiana y qué mejor que aquí en el Rancho Colombiano con Don Juan Quintero, que es un colombiano de pura cepa y que ha traído esa receta, esos platos maravillosos de nuestra querida región, de nuestra querida Colombia, acá a los Estados Unidos. Hola, Juan, ¿qué tal? Bienvenido a la Alborada Colombiana. Bien, hombre, ¿tú qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Juan, háblenos de rancho colombiano, la tradición que tienen ustedes. ¿Cuánto llevamos acá? Diez años. Diez años acabamos de cumplir. Gracias a Dios, solamente con la interrupción de la pandemia el año pasado, casi dos meses cerrados, pero gracias a Dios estamos sobreviviendo. ¿Cómo se hizo precisamente en esa época de pandemia? Bueno, tuvimos que cerrar por casi dos meses, reabrimos con deliveries por un tiempo y luego en la medida en que las autoridades nos permitieron que las personas ingresaran al restaurante, fuimos abriendo lentamente hasta llegar al 100% en diciembre. Qué bonito. ¿Y el balance de este año 2021 cómo ha sido, Juan? Excelente, gracias a Dios, porque desde que tengamos salud, de que hayamos podido sobrevivir a esto y que nuestra gente haya vuelto, porque gracias a Dios nuestra clientela ha regresado. Y aquí estamos. Hay algo muy bonito, don Juan, y no es solamente la gente colombiana, ¿no? Aquí en este lugar viene gente de otros países, ¿no? Sí, señor. No es solamente colombiano, de hecho son más o menos un 30% que calculamos de clientela colombiana. De resto es de Centroamérica, mexicanos, caribeños, a quienes les gustan mucho las tradiciones y la comida colombiana. ¿Cuál ha sido la especialidad de la casa, Juan? Nuestra especialidad ha sido desde un principio la carne llanera, hecha en leña, no al carbón. Hasta el momento podemos seguir haciendo en leña. Tenemos el New York Steak en leña, tenemos la punta de Anca, muy, muy, muy buena, de excelente calidad nuestra. Y bueno, yo creo que infantablemente tenemos que seguir la bandeja paisa, que eso le gusta a todo el mundo. La bandeja paisa no puede faltar. Está ya ese olorcito a la Navidad, está ese olorcito ya, estamos aquí a la vuelta de la esquina para celebrar la Nochebuena y el fin de año. ¿Qué vamos a tener de especial en rancho colombiano para esta gente maravillosa de esta área que vengan a disfrutar? Bueno, nuestros adicionales buñuelos, natilla, nuestras carnes de leña y vamos a tener unas bandejas especiales para que la gente pueda llevar. También estamos haciendo la lechona, cojines de lechona, los tendremos para estos días y quizás una sorpresa en mariscos. La comida además que no puede faltar, recordemos la dirección y el teléfono precisamente para que la gente vaya haciendo los encargos porque esto se acabó, ya se nos fue este año, pero la comida está acá en el rancho colombiano. Don Juan, vamos a hablar a la gente de la dirección y el teléfono para que empiecen a hacer los pedidos porque ya está aquí muy cerca la vuelta de la esquina, la Nochebuena y el fin de año. Nuestra dirección 3401 Bergen Line Avenue, Union City, New Jersey y nuestro teléfono 201 766 1570. Oiga pues, para que ustedes empiecen a solicitar ya los platos deliciosos que habrá para este 24 y 31 de diciembre porque no paramos en Rancho Colombiano, es donde está la comida y el ambiente más bacano. Don Juan, el mensaje de Navidad de fin de año para esta gente que nos está viendo en la Alborada Colombiana. Mucha salud, mucha prosperidad para todos, que sigamos bendecidos por Dios a pesar de estos momentos difíciles que pasa todo el mundo por la pandemia, pero vamos para adelante. En Navidad, en fin de año, la buena comida está en Rancho Colombiano y nosotros seguimos de recorrido porque estamos iniciando la gran Alborada Colombiana. El Rancho Colombiano, the authentic taste of Colombia in the heart of Union City. The only real wood-fire grilled steak and lobster around. Enjoy our famous punta de yonca, our seafood, maybe in a arepa El Rancho style. This is delicious. El Rancho Colombiano, they all say it's the best. Now get an 8-ounce New York strip and seafood for just $16.95. El Rancho Colombiano, fuel the fire in your taste buds. It's 34th Street and Bergenlein Avenue, Union City. No need to call, just come on down. Seguimos este gran recorrido de la Alborada Colombiana aquí en los Estados Unidos porque me huele a Natilla, me huele a Buñuelo. Ya está el 24 de diciembre encima, ya viene la noche buena, ya viene el fin de año y nos lo vamos a gozar al máximo en familia. Pero sobre todo comiendo como en casa, los platos típicos de nuestra tierra colombiana, de nuestra tierra montañera. Aquí en New Jersey, papá, ¿y sabe dónde? Mira mis espaldas, nada más ni nada menos que de brisas, ave María. Y con este hombre que ha sido un gran anfitrión para recibir a todos los colombianos que llegan a este país y sobre todo para hacernos sentir como en casa, con sus platos, con su comida, con todo lo que ofrece y con su caridez. Albeiro Orozco, ¿qué tal? Bienvenido a la Alborada Colombiana. Muchas gracias Oscar, qué alegría tenerlo por acá en los Estados Unidos y en esta cuadra que representa a los colombianos aquí en Elisa de New Jersey y verdaderamente en los Estados Unidos. No, Oscar, eso fue lo que me enseñaron, hacer las cosas bien y a nunca dejar esa gastronomía, ni a dejar la arepa, ni los frijoles, ni a dejar la gastronomía colombiana jamás, Oscar. Siempre encuentra sus empanadas y esa comidita, como usted dijo, cacerita. Y eso es lo que nos representa a nosotros los colombianos acá en Elisa de New Jersey. ¿Cuántos años ofreciendo esta tradición de la comida colombiana? Llevo en Brisas 24 años y llevo 33 años trabajando en los restaurantes de Osquitar, siempre con los sueños. Y no lo digo hoy, es por siempre. Estas épocas son épocas muy importantes para recordar nuestras familias, el corazón de las personas y volver a recordar esos fiambrecitos y esa comidita de diciembre. Si no todo el tiempo Osquitar y usted sabe que estamos comprometidos con estos corazones y como colombianos para recibirlo a todos ustedes. Por lo menos ahora en este año sí vamos a poder celebrar, hay como debe ser la Navidad y el fin de año, porque lamentablemente con el tema de la pandemia el año pasado fue algo muy difícil, muy complicado. ¿Cómo manejó Brisas esa situación? Gracias a Dios, Brisas manejó esa situación más que todo para llevar. No cerramos en una semana, pero nos acordamos de los abuelos y de tantas personas que viven acá en los buildings, en los edificios acá, donde viven los ancianos y donde hay gente que no puede salir. Y ahí su presencia Brisas colombianas con un granito, con un bocadito de comida para el más necesitado. Qué bonito, qué bonita labor. Albeiro, pues cuéntale a la gente qué menú, qué platos especiales se van a tener para este 24 de diciembre para que hagan sus pedidos. Y no olviden que el lugar está acá en la Morris Avenue, de Liz Avenue Jersey, como lo es Brisas Bakery and Restaurant. Como nuestros clientes saben siempre, la tradición de nosotros ha sido siempre los tamales, la natilla, el manjar blanco, los buñuelos, las picadas, esa morcillita, las arepitas. Y estamos a sus órdenes para la comidita, lo que ustedes necesiten. Con mucho gusto les podemos brindar la comida colombiana. Pues Albeiro, muchísimas gracias, una feliz Navidad y el mensaje a todos sus clientes. Que Dios los bendiga, les deseo una feliz Navidad, un año lleno de salud, sabiduría, de mucha fe. Y verdaderamente esperamos que este año que llegue, que Dios nos dé esa oportunidad de seguir viviendo y seguir compartiendo con todo el mundo. Que viva Colombia, que viva su gente y que viva la gastronomía colombiana. Seguimos de recorrido con las alboradas colombianas a través de esta señal internacional. Mi tierra santa que en tu suelo yo he crecido, el aroma del café de tus montañas. Recuerdo a mis viejos que de niño me enseñaban, la tierra es feria y la tercera es feria. Restaurante Brisas Colombianas. Muy bien, seguimos en este recorrido a través de la tradicional celebración de Navidad con nuestras alboradas colombianas. Estamos conociendo el empuje, la verraquera, el dinamismo y sobre todo como hacen patria a nuestros colombianos en el exterior. Nosotros que venimos recientemente de Colombia, nos sentimos como en casa gracias a todos los servicios, gracias a todo lo que ofrece esta gente echada para adelante. En New Jersey, el auténtico sabor de la empanada colombiana está en el restaurante La Fogata con su tradicional receta a base de maíz amarillo y preparación a mano 100%. Para fiestas y reuniones, empanada La Fogata, su mejor opción. Cuidamos cada detalle para que siempre las puedas disfrutar frescas, crocantes y deliciosas. Pedidos al teléfono 908-355-7747. Se distribuye al por mayor y al de tal. Bueno, seguimos de recorrido en esta alborada colombiana, aquí por toda New Jersey, entregándoles a ustedes los mejores consejos, recomendaciones para esta celebración de 24 y 31 de diciembre. No nos podemos perder por nada del mundo los platos deliciosos que ofrecen los grandes trabajadores de la buena mesa aquí en esta zona de los Estados Unidos. Y si lo decimos nosotros en la alborada colombiana, póngale la firma. Ahora el turno es para La Fogata Restaurant de la 336 de la Morris Avenue, aquí en el East Avenue Jersey. Les cuento que venir a La Fogata Restaurant es también como estar en casa, así como todas las recomendaciones que estamos entregando en este recorrido de la alborada colombiana. Prepárense porque este 24 de diciembre vamos a tener platos especiales para la Nochebuena. Y es bueno también que ustedes desde ya empiecen a hacer sus pedidos, sus encargos aquí a La Fogata Restaurante, llamando al 908-355-7747. 908-355-7747 o en el 908-878-2760. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lechona, tamales, unos tamales al estilo colombiano deliciosos. Vamos a tener hallacas, pernil, pan de jamón, natilla, bulluelos y ojo, nuestras tradicionales y recomendadas empanadas de res, empanadas de pollo y las empanadas pabellón. Esas ricas y deliciosas empanadas venezolanas. Así que todo está servido, todo está hecho porque ya dentro de poco estaremos celebrando la Navidad y el nuevo año y en La Fogata Restaurante tenemos la mejor atención. No olviden hacer sus pedidos o visitarnos en la 336 de la Morris Avenue de Elizabeth New Jersey. Antójense, lechona, tamales, deliciosos, hallacas, pernil, pan de jamón, natilla, buñuelos y las tradicionales y ricas empanadas. Así que la invitación es para que ustedes vengan o hagan sus pedidos en el 908-355-7747. Y si de comer bien se trata, por supuesto, La Fogata se destaca. Seguimos de alborada colombiana en esta gran celebración de Navidad y de fin de año. Venezuela, unidos en aroma y sabor. Restaurante La Fogata con la mejor comida. ¿Qué tal este salmón? ¿O tal vez costilla barbecue? Entraña con camarones, bandeja paisa o el pabellón venezolano. Ven y disfruta de la mejor sangría, variado menú, todo en un ambiente familiar. En el restaurante La Fogata, también la mejor empanada colombiana del área y empanadas de pollo y pabellón. Ven y disfruta de Restaurante La Fogata. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos. Seguimos en estas alboradas colombianas. Ya está el preludio navideño. Se acerca la Navidad, el fin de año. Y aquí estamos, como siempre, entregándoles a todos ustedes, nuestros amables televidentes, los mejores consejos, las mejores recomendaciones para que vengan a disfrutar en familia. Qué rico una cena de Navidad. Qué rico un plato especial para fin de año. O en cualquier momento, cualquier ocasión, llegar a estos lugares, en este lugar donde estamos precisamente ubicados hoy, aquí, en Elizabeth New Jersey, como lo es Sabor y Arte y con la mejor atención. Estamos en las afueras, pero desde aquí se siente el más rico y delicioso olor. Y les cuento también que para sentirlos como en casa, Rubián, Claudia, Miguel y Daniel, también nos hacen sentir con ese calorcito de hogar, así como Joana e Isabela, que están listos para atendernos y entregarnos lo mejor de los platos que tiene Sabor y Arte. Hola Joana, bienvenida a esta alborada colombiana. Buenas noches, un gusto saludarlos a ustedes. Quería comentarles que estamos en uno de los mejores lugares de Elizabeth. ¿Qué es lo que tenemos de especial para esta Navidad y este fin de año, Joana? Tenemos natilla, tenemos buñuelos, tenemos una fiesta de fin de año, tenemos el cantante Yo me llamo de Gilberto Santa Rosa, va a ser una noche espectacular donde las rumbas de nosotros son las mejores. Y hablando de aperitivos y hablando de cocteles, Isabela también nos va a hacer una invitación importante para todos los clientes que a esta hora están disfrutando de alborada colombiana. ¿Qué es lo que hay de interesante aquí en Saborear? Claro que sí, es un restaurante que ofrece un gran menú, es un nuevo menú molecular, tiene diferentes tipos de comidas colombianas muy deliciosas de cada región, también ofrecemos deliciosos cocteles. Me imagino que usted tiene uno especial preparado por usted. Sí, claro que sí, la margarita, ofrecemos margaritas o uno de los favoritos del restaurante se llama la coronarita, siempre es el más pedido o las colombianitas son más una margarita hecha de la bandera de Colombia, es muy muy típica y es muy deliciosa para pasarle en amigos, para una buena charla y un buen momento. No, yo me imagino, las colombianitas que su nombre lo dice, así como estas colombianas hermosas que tengo aquí a un lado en esta alborada colombiana. Y algo muy importante, Johanna, ustedes ingresan e inicialmente, como mínimo, la natilla y los buñuelos que no puede faltar, que es lo típico de nuestra Colombia. La, los buñuelos y la natilla es lo típico de nosotros en esta temporada y también les ofrecemos un plato muy típico que somos especiales en eso, en los churrascos que manejamos acá, como la bandeja paisa también. Tenemos todo el ambiente decorado para que se sientan en familia, sabemos que estamos lejos de nuestra tierra, pero se van a sentir aquí como si fuéramos en Colombia, parte de que nosotras nos familiarizamos con ustedes y tratamos de que se sientan acogidos en nuestro restaurante para que sigan viniendo acá. Es fácil llegar, Isabela, definitivamente a sabor y arte. ¿Por qué no le contamos a la gente que hasta ahora está viendo alborada colombiana cómo llegar a este punto tan importante aquí en Elizabeth New Jersey para disfrutar como si estuviéramos en Colombia? Estamos lejados en la 39 Westview, son bienvenidos, estamos abiertos desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana entre semana y los fines de semana desde 5 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Y con las imágenes que estamos observando, pantalla gigante de videos para los partidos, es otro atractivo importante que tiene sabor y arte, Joana. Sí, tenemos siempre en cuenta de tratar de atenderlos de la mejor manera en nuestras pantallas obligantes, como lo acaba de decir el caballero. No solo eso, también tenemos la modalidad de acomodarlos para que puedan disfrutar de sus partidos y de los eventos que tenemos aquí en Sabore Arte. Un mensaje de Joana e Isabela para todos los clientes y los televidentes a esta hora delborada colombiana en esta Navidad. ¿Cuál es el mensaje que usted le va a enviar a la gente a esta hora para que disfruten en paz, en armonía, pero también para que se den un pasoncito por saborearse y sigan disfrutando de sus platos exquisitos? Queremos desearles una Feliz Navidad a todos y recordarles que aquí los vamos a recibir con las manos abiertas para que celebremos como en casa. Es más que un restaurante, es como un hogar para todos ustedes, para que se sientan bien, cómodos y tranquilos y puedan disfrutar del ambiente que tenemos allí todas. Entonces, esperamos que sigan viniendo acá y los que no, que vengan a conocerlos. Somos uno de los mejores de aquí de Elizabeth, tanto en servicio y nuestras comidas son número uno. ¡Feliz Navidad! ¡Sabor y arte les desea! ¡Una Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Con el mejor sabor y con la caridad de siempre, Rancho Mateo, Colombian Stay House, la carne a la llanera y los mejores estilos en presentación de carnes, platos exquisitos. Rancho Mateo es el mejor. Amplio parqueo, excelente servicio, ambiente internacional para disfrutar y degustar. Rancho Mateo, el original. Estamos en la noventa once Palisade Avenue, en Norbergen, New Jersey. ¡Los esperamos! La nueva ruta del sabor colombiano en New Jersey es la Casa del Pan, ubicada en el 550 North Avenue Union. La Casa del Pan, con nuevas instalaciones, es el punto ideal para degustar de la mejor comida colombiana. Panadería siempre fresca y todo en pastelería, pan de bonos, buñuelos, empanadas y los mejores antojitos colombianos. Jugos naturales, la Casa del Pan Bakery and Restaurant, la nueva ruta del sabor colombiano. Los esperamos. Bueno y seguimos en esta gran alborada colombiana, entregándole los buenos consejos, recomendaciones para esta Navidad y fin de año y que con mucho cariño lo hacemos para todos ustedes que son nuestra razón de ser. Ahora estamos en Pinchos.com. ¡Ay Dios mío! Yo me antojo donde quiera que vaya, me encanta el aroma, me encanta el sabor, pero sobre todo también la excelente atención. Estamos con Marcela de Pinchos.com. Hola Marcela, ¿qué tal? Bienvenida a la alborada colombiana. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos ustedes. Muchísimas gracias. Contémosle a la gente, ¿qué es Pinchos.com? Bueno, Pinchos.com es un proyecto que ya lleva, vamos a cumplir dos años, en el cual hemos tratado de unir un poco la cultura colombiana con otro tipo de culturas, obviamente prevaleciendo la cultura colombiana. Somos un restaurante que ofrece comida rápida, entre comillas, pero también tenemos otras variedades de platos un poco más grandes. ¿Qué les cuento? Hemos trascendido en el tiempo, hemos luchado por este negocio, por este proyecto, como lo decimos nosotros. Tenemos variedad de cosas, a lo largo de lo que ha pasado el tiempo, hemos aumentado un poco el menú, hemos ampliado un poco el menú, nuestro fuerte es el pollo asado, los pinchos, por supuesto, pues como su nombre lo indica, pero también tenemos otra variedad de cosas muy, muy, muy. Es muy tradicional en Colombia no encontrarse en cada esquina un lugar donde ofrecen comidas rápidas, pero venir al exterior y uno buscar lo que quiere de la Colombia es muy difícil, pero aquí, por fortuna, pinchos.com ofrece lo mejor y nos dicen que son dos años y sobre todo ante una pandemia impresionante, ¿cómo hizo pinchos.com para salir adelante? Bueno, gracias a Dios contamos con un jefe que ha sabido sorciar la situación porque realmente abrimos el 1 de febrero y el 15 de marzo y ya estábamos cerrando de nuevo a la gente, pero gracias a Dios, con nuestros clientes, igual pues ya Daniel lleva una trayectoria en esta ciudad, en este país, entonces nos dimos a conocer poco a poco y ahí nos hemos sostenido, hemos crecido, hemos crecido mucho gracias a Dios y esperamos crecer mucho más. Qué bonito lugar, qué bonita decoración, ya estamos con todo, todo para Navidad, para fin de año. Yo ingreso a pinchos.com y ¿qué es lo primero que ustedes me van a ofrecer? ¿Qué es lo de la casa? Como para empezar a no antojarse y seguir ahí derechos y disfrutar de todo lo que ofrecen acá. Bueno, como su nombre lo indica, pinchos.com ofrece toda clase de pinchos. Tenemos pincho de res, pincho de pollo, pincho de cerdo, pincho de tirapia empanizada, pincho de camarón, pincho de camarón todo. Pero también nuestra especialidad es el pollo asado. Es un pollo asado con todo el sabor colombiano. Es el único pollo aquí en Elizabeth que se siente como si estuviera en Colombia. Vamos a recordar a la gente dónde estamos ubicados, aquí en Elizabeth, para que lleguen rápido con la familia y disfruten en esta gran alborada colombiana y sobre todo para esta Navidad fin de año, lo mejor de este lugar tan importante que ustedes ven a mis espaldas, pero que las imágenes que están observando también ahora al interior donde la gente disfruta en familia. ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, estamos ubicados en la Elizabeth Avenue, 11.29, Elizabeth New Jersey. ¿La gente puede pedir para llevar? Sí, creo que sí. Tenemos domicilios desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Abrimos los domingos desde las 9 de la mañana y de resto abrimos desde las 11 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. ¿Y vamos a tener jornada especial también para la temporada de Navidad, fin de año? Bueno, según el comportamiento, sí, claro, por supuesto. Tenemos abierto a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Esto prácticamente es copiado de qué región del país, los pinchos, por ejemplo. Bueno, nosotros somos muy paisas y de verdad que esto lo conocemos demasiado y por ejemplo en mi tierra, caldense, hablamos mucho de los chuzos, aquí se le dicen los pinchos, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que, como bien te decía, es una combinación tanto Colombia como varias culturas que hay acá y en la mayoría de los países no la conocen como chuzos, como nosotros, sino como pinchos, entonces es más como de que las otras personas sepan a qué nos referimos cuando decimos pinchos en vez de chuzos, porque el chuzo solamente lo entendemos nosotros. O sea, la hemos cautivado clientela también fuera de Colombia, de otros países han venido a disfrutar acá. Pero por supuesto, aquí viene gente de todos los países, hemos atendido de todos, de todos los países, gracias a Dios, ha gustado mucho porque son cosas pequeñas pero muy, muy ricas. Un mensaje para toda la gente que ve alborada colombiana ahora y decirle vengan a disfrutar en esta temporada decembrina lo mejor de pinchos.com en Elizabeth New Jersey. El mensaje para esta gente en Navidad y fin de año. Bueno, desde aquí, desde pinchos.com les deseamos lo mejor para ustedes en estas Navidades y en este nuevo año. Los esperamos en la 1129 Elizabeth Avenue con mucho cariño, con mucho amor colombiano. Qué belleza, hombre, y aparte de eso, la belleza de la mujer colombiana que entregan la atención, la amabilidad en este tipo de establecimiento de comercio. Nosotros seguimos de alborada colombiana de sitio en sitio para seguirles entregando la mejor recomendación, los sitios ideales para saborear como si estuviéramos en casa al mejor estilo colombiano. Estas son nuestras alboradas. En Cranford, New Jersey, está el mejor sitio para darle gusto al paladar con el verdadero sabor Tex-Mex, el paso restaurante con los mejores platillos al grill, burritos, quesadillas, fajitas, tacos, mexican hamburgers, frontera burgers y un amplio menú en desayunos Tex-Mex. Venga y disfrute de un momento diferente y trasladarse a través del sabor a un mundo de frontera. El paso con el mejor grill del área seis sesenta y nueve Raritan Rock Cranford, New Jersey, los esperamos. Con el mejor sabor y la caridad de siempre, ahora Rancho Mateo Bakery y Restaurante, lo mejor de la panadería colombiana y pastelería, café con el mejor aroma, además disfrute de la exquisita comida colombiana, especiales todos los días, Rancho Mateo, panadería y restaurante. Estamos en la sesenta y dos quince de la Bergen Line West New York, New Jersey, los esperamos. La nueva ruta del sabor colombiano en New Jersey es la Casa del Pan, ubicada en el 550 North Avenue Union. La Casa del Pan con nuevas instalaciones es el punto ideal para degustar de la mejor comida colombiana. Panadería siempre fresca y todo en pastelería, pan de bonos, buñuelos, empanadas y los mejores antojitos colombianos, jugos naturales. La Casa del Pan Bakery and Restaurant, la nueva ruta del sabor colombiano, los esperamos. Bueno, seguimos con estas grandes alboradas colombianas aquí en los Estados Unidos y estamos con Norlandi Aguirre, un profesional en la belleza, definitivamente aquí en esta área, en esta zona, la gente viene a buscar a los profesionales y si de eso se trata de lucir bien, de Norlandi se destaca. ¿Cómo me le ha ido Norlandi? Muy bien, muy bien, muy bien, gloria a Dios, muy contentos y más ahora con la fusión que hicimos de estar aquí en Norlandi en el Mora, maravilloso, gloria a Dios, nos acabamos de traer la tijera diamante e imagínate, nosotros ya estamos en el top de las peluquerías. Hablemos de eso precisamente, ¿qué es la tijera diamante? La tijera diamante es como haga de cuenta como el Grammy para los estilistas, nosotros ya nos ganamos en el 2005, ganamos en el 2011, pero ahora nos trajimos la tijera diamante, o sea, es que ya estamos en el top, estamos como Sebastián, Paul Mitchell, los mejores del mundo. Y eso se da gracias al trabajo, la labor que usted realiza. Sí, claro, a todo el que hemos trabajado durante 35 años, pero trabajamos en tarima, en las redes sociales pueden ver todo lo que hemos trabajado, asimetría, milimetría, punta de tijera, cortes, hicimos mucha, más que todo hicimos mucha fantasía, muchos peinados de novia y todo, entonces aquí y todo este equipo también maravilloso que tenemos en Norlandi Beauty Salón en Elizabeth, 376 del Mora Avenue. Oiga, ¿qué significa precisamente eso? Tener esos logros tan importantes y sobre todo con esta gente que prácticamente forman parte de su familia y que la ayuda a conseguir que cada día crezca más este salón. Sí, imagínate que llevamos ya 35 años llevo yo y muchos compañeros llevan 30 años conmigo, 27, 22 años, ha sido maravilloso porque eso hace que la peluquería siempre esté a la vanguardia de la moda, que siempre esté estable aquí en Elizabeth, gracias a Dios. Vamos al interior para mostrar el trabajo, la labor de cada uno de ellos en este importante lugar aquí en los Estados Unidos porque estamos de alborada colombiana. Bueno, Norlandi, estamos al interior de este importante lugar, qué ambiente se respira, qué amabilidad y es como lo trataron en la casa. Ah, no, aquí todo el mundo es feliz aquí, gracias a Dios, el que viene se queda, tenemos clientela de más de 30 años y todos aquí pues somos como hermanos, somos una familia, gracias a Dios. Peleamos como hermanos y también mantenemos contentos como hermanos, atendemos muy, muy bien a la clientela. Muchos logros, muchas cosas importantes en este año, ¿qué proyecciones hay para el próximo año? No, pues queremos a ver si vamos a hacer un congreso internacional en Popayán, en Colombia, Dios mediante y estamos trabajando también con una escuela que se llama Golden Chair en Tennessee, en Nashville, Tennessee, estamos trabajando tarima y donde nos inviten, mucha tarima, mucha tarima. Hay una cosa muy importante que nos hablaba usted de la fusión, ¿en qué consiste esa fusión? ¿Cuántos salones tiene? No, nosotros tenemos dos salones grandes, aproximadamente teníamos 53 personas entonces lo que hicimos que hicimos la fusión y estamos muy contentos porque fue en un momento antes de pandemia, sin saber, llegó la pandemia y desafortunadamente la ciudad de Elizabeth sufrió una inundación entonces también fue favorable para nosotros porque nos habíamos venido de la zona donde se inundó entonces estamos en un sitio mucho más acogedor, estamos con buen parqueo, tenemos mucha más socialización, estamos con los clientes, maravilloso, maravilloso. ¿Cuál es el tipo de clientela que usted tiene hoy aquí en su negocio? Variedad, nosotros tenemos clientela americana, europea, hispana pero sí, claro, el 90% es hispana y tenemos un gran porcentaje colombiano y peruano, suramericanos, centroamericanos. ¿Qué le pasa a un cliente cuando ingresa, está aquí y luego sale? ¿Cuál es la respuesta y cuál es el concepto que ellos entregan? Bueno, pueden mirar en las redes sociales, estamos sobre las cinco estrellas casi todos. 35 años lo dicen todo y si lo dicen Orlando y póngale la firma, algo para adicionar. Te quiero enseñar la tijera. Orlando, compártanos esta felicidad de lo que estamos viendo ahora. No, esto es maravilloso. En el 2005 tuvimos el primer máster, esta la tuvimos en el 2011, la tijera de oro y esta es tijera de oro diamante, ahora maravillosa en el 2021, esta en Medellín, el Congreso Internacional de la Imagen Taller del Peruquero año 21-22. Estamos felices porque esto es como un Grammy para un estilista. Cuando se trabaja con amor se consiguen esas cosas y vendrán cosas superiores para el próximo año. Sí, eso esperamos pero yo de todas maneras le doy la gloria primero a Dios, a mi familia, a mi mamá y este trofeo no solamente es mío es de todos mis compañeros de aquí de trabajo que son los que han apoyado Norlandis y toda la clientela gracias a ustedes los medios que nos han ayudado tanto y Caluriel también obtuvo su premio. Felicitaciones Caluriel. Muchísimas gracias. También esto es para todos nuestros clientes y para que toda la gente se anime de pronto a un buen servicio aquí en la peluquería. Que se diga en manos de profesionales. claro, totalmente. Finalmente, mensaje de Navidad para toda esta gente que nos está viendo ahora y de nuevo año. queremos desearles una feliz Navidad de parte de Norlandis Viris Salón que tengan una prosperidad en el año nuevo y obremos mucho a Dios para que ya todo esto cambie la pandemia se vaya y cuidémonos mucho que nos cuidemos mucho que aquí los cuidamos también. Norlandis Viris Salón les desea ¡Sanimo! Esta ha sido una producción de Morris Media Studio a Poncho Hurtado muchísimas gracias por su trabajo su profesionalismo también a Jorge Iván Rodríguez y por supuesto este amigo de ustedes Oscar Guillermo Zapata a este canal de televisión gracias también por facilitarnos este espacio y mostrar lo que hacen nuestros colombianos aquí en los Estados Unidos a todos una feliz Navidad que esté llena de mucha alegría paz reflexión pero también un nuevo año de mucha mucha prosperidad ¡Gracias!